En este video te voy a estar mostrando mi nuevo portafolio de inversión en Interactive Brokers. Hace un tiempo comencé a usar Interactive Brokers. Es una plataforma muy buena para invertir, ya que tiene bajas comisiones, es muy segura y tiene miles de alternativas para invertir. Y hace poco decidí armarme un portafolio de inversiones en este broker. Y es un portafolio muy interesante, ya que es muy simple, pero cuenta con gran diversificación. Así que a continuación vamos a ver mi portafolio en Interactive Brokers. Pero antes que nada me presento, mi nombre es Esteban y estoy certificado en Gestión de Patrimonios e Inversiones por el SISI, el instituto de inversiones más prestigioso de todo el Reino Unido. La primera posición de mi portafolio es el ETF BWRA. Y arranco invirtiendo fuerte, tengo un 70% de mi portafolio total en lo que es este ETF. El ETF BWRA es un ETF muy interesante porque invierte en lo que es acciones de todo el mundo. Tiene unos gastos de administración de solo el 0.22%, para lo que ofrece está muy bien. Y es un ETF de acumulación, o sea que reinvierte automáticamente los dividendos. Desde su lanzamiento ha obtenido un rendimiento casi del 10% anualizado, o sea muy buen rendimiento. Y tiene en total 3.672 acciones en cartera. Así que tiene una gran diversificación. Además tiene diversificación dentro del país de origen de las acciones. Obviamente la mayor parte la tiene en Estados Unidos, con un 60% del portafolio de acciones en Estados Unidos. Pero también tiene en Japón, en Reino Unido, en Francia, en China, en Canadá, en Suiza. Bueno, en varios países tiene acciones de esos países. Y en sectores también está bien diversificado. La mayoría lo tiene en tecnología, con un 26%, pero después tiene diversificación en otros sectores. En finanzas, en consumo discrecional, en empresas industriales, de cuidado de la salud, etc. Y en lo que son las principales posiciones, obviamente son las empresas más grandes y reconocidas del mundo. En ellas invierte más, y en las empresas más pequeñas invierte menos. En las que más tienes en Microsoft, Apple, Nvidia, en Amazon, en Meta, Alphabet. Bueno, tiene muchísimas empresas en cartera. El segundo ETF en cartera es el ETF IWBL, con un 15% del porcentaje total del portafolio. Este ETF es muy interesante ya que invierte en empresas value. Las empresas value son empresas que se consideran subvaloradas por el mercado, por lo que su potencial de ganancia de rendimientos es mayor que las empresas comunes, digamos. También es un ETF de acumulación que invierte en empresas de países desarrollados, con un factor value. No tuvo tanta rentabilidad desde su lanzamiento, solo un 5.5%, pero la proyección y la expectativa de ganancia futura, que es lo que realmente importa, sí que es bastante elevada. Tiene una comisión de gestión del 0.3%, muy acorde a lo que ofrece. Es un ETF de acumulación y está domiciliado en Irlanda. Tiene en total 394 acciones en cartera. Y como ven, sus principales posiciones son empresas grandes, reconocidas, pero que están subvaloradas, como por ejemplo Intel, Cisco, Toyota, Qualcomm, IBM, bueno, varias empresas. Por sectores también tiene buena diversificación y la diversificación geográfica también es bastante interesante. Tiene realmente repartido a lo largo de los países desarrollados. El siguiente ETF en cartera es el IWSZ, con un 2.5% del portafolio total. Este ETF es muy interesante también ya que invierte en acciones de países desarrollados, pero acciones medianas, o sea lo que se considera como mid-cap. En lo que son los rendimientos en los últimos años desde su lanzamiento, ha sido modesto de un 6% de rendimiento anualizado, pero una vez más, como les digo, lo que importa no es el rendimiento que se obtuvo, sino el rendimiento potencial. Y en este caso, al ser empresas medianas, o sea, no empresas grandes, tiene un potencial mayor de revalorización. La comisión anual es del 0.3%, es un ETF de acumulación, o sea, reinvierte los dividendos automáticamente y está domiciliado en Irlanda. Tiene en total 835 posiciones en la cartera. Y como vemos, son empresas medianas, o sea, no son empresas tan conocidas. De acá de esta, más o menos, conozco dos empresas, Robinhood y Coinbase, por ejemplo. Y en lo que es por sectores, también tiene buena diversificación entre los diferentes sectores. En lo que es exposición geográfica, también está diversificado geográficamente dentro de los países desarrollados. Mi siguiente posición en cartera es el ETF WSML, y tengo un 2.5% de mi portafolio total en este ETF. Este ETF es muy similar al anterior que vimos. Es un ETF que invierte en países desarrollados, pero en este caso, en empresas pequeñas, o sea, en small caps. Al ser empresas pequeñas, también tienen un mayor potencial de revalorización, pero también un mayor riesgo, obviamente. La rentabilidad anualizada desde su lanzamiento ha sido de casi un 6%, pero las perspectivas de revalorización a futuro son muy buenas. La comisión de gestión es del 0.35%, está adecuado para lo que ofrece. Es un ETF de acumulación, o sea, reinvierte automáticamente los dividendos, y está domiciliado en Irlanda. En total, este ETF tiene 3.360 empresas en cartera. Y las empresas, obviamente, son empresas pequeñas y desconocidas dentro de lo que podría ser, digamos, el mundo de las empresas. Son empresas pequeñas, small caps. De estas, por ejemplo, no conozco ninguna. Pero, obviamente, tienen potencial de revalorización, porque si ya las conociera, serían empresas grandes que tal vez no tengan tanto potencial de revalorización. Recuerden que todas las empresas que conocemos hoy en día, en algún momento, fueron small caps que se convirtieron en empresas grandes. Por sectores, también tiene buena diversificación. Y en lo que es diversificación geográfica, también está bien diversificado dentro de los países desarrollados. El siguiente ETF que tengo en cartera es el ETF EIMI, con una asignación total del 2.5% de mi portafolio. Este ETF invierte en lo que son mercados emergentes, o sea, acciones de mercados emergentes. De esos mercados que todavía no llegaron a ser desarrollados. Ha tenido un rendimiento promedio anual desde su lanzamiento de casi un 3%. Cobra un 0.18% de comisión, también es un ETF de acumulación, y también está domiciliado en Irlanda. Este ETF tiene en total 3.175 posiciones. Y si vamos a las principales posiciones, bueno, son todas empresas grandes, pero de países emergentes. Como por ejemplo, TSM, Samsung, Tencent, Alibaba. Bueno, todas empresas que son muy grandes, pero de países emergentes. En lo que es la distribución sectorial, tiene buena diversificación también. Y lo que es exposición geográfica, obviamente a países emergentes. Por ejemplo, tiene en China, en India, en Taiwán, Corea del Sur, Brasil, Arabia Saudita, etc. El siguiente ETF que tengo en mi cartera es el ETF EMSD, con un 2.5% de asignación total. Este ETF también invierte en mercados emergentes, pero en small caps, o sea, en empresas pequeñas de mercados emergentes. Y tiene una comisión de gestión del 0.55%. Es adecuada para lo que ofrece. También es un ETF de acumulación que está domiciliado en Irlanda. Y tiene en total, en este momento, 2.089 acciones diferentes. En lo que son los rendimientos, ha obtenido, desde su inicio en 2011, un rendimiento del 3.3% anual. Como ven, las principales posiciones son empresas pequeñas y desconocidas de países emergentes. Empresas que tienen potencial de convertirse en más grandes, obviamente. Por sectores también está bien diversificado. Y geográficamente, en lo que más tiene es en India, pero después también tiene en Taiwán, Corea del Sur, en China, en Brasil, Arabia Saudita, etc. Y el último ETF que tengo en mi portafolio es el ETF EMBL, con un 5% de asignación total en el portafolio. Este ETF también invierte en países emergentes, pero en empresas value, o sea, empresas que se consideran subvaloradas por el mercado y que tienen un potencial de revalorización muy grande. Es un ETF que ha obtenido un rendimiento del 5.6% anualizado desde su lanzamiento. La comisión de gestión es del 0.4% anual. Es un ETF de acumulación de Irlanda. Y tiene en total 180 posiciones en cartera. Estas son las principales posiciones. La mayoría empresas de países emergentes que están subvaloradas por el mercado. Como por ejemplo, TSM, Hyundai, Kia, Bank of China, etc. En lo que es la diversificación por sectores, tiene también bastante diversificación, aunque un poco, digamos, más en lo que son bancos. Y diversificación geográfica también tiene en China, pero también tiene en Corea, en Taiwán, en India, Brasil, Sudáfrica, etc. Y bueno, entonces ahora vamos a hacer lo que falta, que es comprar los diferentes ETFs en Interactive Brokers, que acá es donde voy a armar mi portafolio. Recuerden que si quieren crearse una cuenta en Interactive Brokers, les voy a estar dejando un enlace en la descripción con el que pueden crearse su cuenta. Utilizando ese enlace ayuda muchísimo a que siga trayendo contenido de valor al canal. Y además, Interactive Brokers es un broker realmente muy, pero muy bueno, en mi opinión. Tiene muchísimas alternativas de inversión, es muy seguro, está regulado, es fácil de usar. Así que, la verdad, es muy buen broker. Entonces vamos a empezar armando este portafolio. Para eso voy a ir a la parte de negociación y le voy a dar donde dice Ticket de la Orden. Y acá voy a comprar el primer ETF que es BWRA. Entonces voy a tipear BWRA y le voy a dar a la tecla Enter. Acá me aparece ya el ETF, un gráfico, y voy a ir acá abajo a comprar mis primeras posiciones. Como deposité 10.000 dólares en el broker, más o menos tengo que invertir 7.000 dólares en lo que es este ETF. Que van a ser más o menos 55 de estos ETFs que me dan un total de 7.025 dólares con 70 centavos. En tipo de orden, recuerden seleccionar Market, que es Orden a Mercado, y le doy a Enviar. Me aparece esta confirmación, le doy a Aceptar. Y me aparece este mensaje porque estoy grabando el video fuera de horario de mercado. Así que me dice que en cuanto abra el mercado, el próximo día hábil se va a ejecutar mi operación. Le doy a Aceptar. Y ahora voy a comprar los siguientes ETFs y ahora enseguida vuelvo. Bueno, acá están ya hechas todas las compras de lo que son los 7 ETFs. Y bueno, como les dije, estas operaciones se van a abrir cuando abra el mercado. Lógicamente en horario de mercado. Pero bueno, ya dejé todas las órdenes pendientes, las 7 órdenes pendientes. Y ya conforme lo que es mi portafolio. Lo que voy a hacer es, este portafolio, ir agregándole una cantidad periódica. Digamos unos 1000 dólares por mes. Y voy a ir obviamente incrementando este portafolio. Y se va a ir haciendo cada vez más grande. Así que, si en algún momento quieren alguna actualización de este portafolio. De cómo va. De si hago alguna modificación. Bueno, hágamelo saber en los comentarios. Que con gusto les hago un video actualización de este portafolio. Ahora me gustaría saber tu opinión acerca de este tema. ¿Qué opinas acerca de mi portafolio? ¿Qué te parece? ¿Le harías alguna modificación? Me encantaría leerte en los comentarios. Y recordá también que si te interesa, podés echarle un vistazo a mi curso de inversiones para la libertad financiera. Allí te voy a enseñar cómo crear tu portafolio de inversión a medida desde cero. Y lo mejor es que te voy a brindar acompañamiento de por vida. A través de un grupo privado de inversores. Así que, si te interesa obtener un poco más de información acerca de mi curso, te dejo un enlace en la descripción de este video. Y recordá que si te gustó este video, podés dar a like y suscríbete al canal, que voy a estar subiendo contenido de este tipo. Y además te invito a seguirme en todas mis redes sociales. Te dejo los enlaces en la descripción. Y si te gustó este video, te dejo en pantalla otro video que también podría ser de tu interés. Estoy seguro que este video te va a encantar. Un saludo muy grande a todos.